Ok, entonces Esto es importante, para cerrar ¿Qué ven ahí? Niños 12 años, 10 años Bebes, entre comillas, 3 años Estos juegan fútbol ¿Ellos qué van a hacer? Nadie juega con ellos, güey Entonces comienzan a ver lo que hay acá ¿No? La curiosidad Y comienzan a meter el dedo Uno mete el dedo, el otro también mete el dedo Y comienzan a jugar ahí, güey ¿Y quién me garantiza que en algún momento tome Contacto con uno de los tornillos Del interruptor que el electricista No lo puso bien ¿Puede ocurrir eso? Sí ¿Por qué permitimos eso? Es por eso que ahora Con los medios inteligentes la cosa va a ir cambiando ¿Ok? Entonces hay que pensar en eso Si van a pensar en un edificio Olvídate de eso No pongas más de eso No permitas Porque el niño está haciendo eso Y eso es lo básico Lo básico, lo más elemental Pero es corriente Corriente Puesta a tierra Diferencial Lo más elemental Lo mínimo que puede haber en una vivienda ¿No? Circuitos independientes Temo magnético Diferencial Pero no me prote... Son rayos no me sirven Me sirven por corriente Pero no sobre tensiones ¿Ok? Hay un video que le ha mencionado a José Yo les recomiendo ver esos videos Son siete videos Interruptor diferencial Un video Toma corrientes Este... Especiales Puesta a tierra Protección contra el rayo Protección contra el rayo Es el que toma más tiempo Son buenos videos No porque lo haya hecho el ministerio Sino porque Hay buenos conceptos ahí Que vale la pena Verlos en YouTube Si hay alguna adecuada coordinación Este... El capítulo de... Eléctrica Le puede suministrar su video En el tracudo de la siguiente semana Él lo... Les avisará a ustedes Porque tienen los datos de ustedes Bueno, yo lamento haberme pasado más el tiempo Pero... Podemos hablar... Muchas gracias La... La presentación que es de la máquina Es fácil de ver Son fotos Que lo van a obligar De ir al código El examen va a ser en base a fotos Ya le dijo la respuesta ya Bueno... No sé cómo se le dice Este... Bueno, espero que Me ha servido bastante A todos nosotros Para tener conciencia Dentro de la ingeniería Y poder aplicarle bien Los conceptos Que están normados Y es El tema de poder Eléctrica Aplicarlo dentro de los proyectos No sólo como Ingenieros Que vamos a hacer los proyectos No solamente eléctricos Sino de repente civiles Y tener este... Un concepto general De... De cómo tener este... Proyectarnos Qué es lo que puede pasar Cuando un... Una vivienda O unas instalaciones eléctricas De agua O luz Puedan hacer un terremoto O con los niños Que están jugando Entonces... Eso... Tener un poco de conciencia En las supervisiones También que hagamos O que realicen Pues este... Poder tener esos conceptos Y poder recomendar A los usuarios O a los futuros ingenieros Invitarles como... Yo soy el presidente Del capítulo eléctrica Invitarlos a las... A las charlas Es... Hace... En febrero tuvimos una... Una charla de... Normativas Justo... Parecido de todo... Dos días y medio Corrido Y bueno De todas maneras Este... Voy a hacerle llegar También invitaciones De los futuros cursos Que está haciendo el... El capítulo ¿No? Quiero pedirles a todos ustedes Gracias por venir Y también Un fuerte aplauso Al ingeniero Orlando Chávez Gracias Aplausos